Siriguito Ya llegó el baile Siriguito a bailar Me gusta esa linda mulata Me gusta la morena que baila El pie hace así, la mano acá, moviendo el cuerpo comienza a bailar Siriguito, Siriguito Ya llegó, viene Siriguito Ya llegó, viene Siriguito pa' bailar Me gusta esa linda mulata Me gusta la morena que baila El pie hace así, la mano acá, moviendo el cuerpo comienza a bailar Siriguito, Siriguito Siriguito, Siriguito Siriguito, Siriguito Siriguito, Siriguito Siriguito, Siriguito Y llegó el Siriguito para todo México Y a gozar al estilo de Mexilati Siriguito, Siriguito Siriguito, Siriguito No, no, por salอ costa Si te посмотрим